Siempre que te pregunto Y cuando, cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuándo, cuándo, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estoy perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, 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 tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás ¡Gracias! ¡Gracias!